Se le ha restituido el derecho a la energía eléctrica comunitaria y familiar a 23 familias de la comunidad de La Lajita en el municipio de Sincopino, departamento de Chinandega. ¿Qué trae consigo este proyecto? Este proyecto trae consigo el bienestar a las familias que han esperado por 47 años que llegue la energía eléctrica y hoy se le ha hecho realidad gracias al gobierno del comandante Daniel Ortega. Era un sueño hecho realidad que todavía no creen porque saben también que es una restitución de derechos muy importante porque también nos trae economía. Bendecido, verdad, porque la verdad las cosas no había anteriormente, no teníamos también lo que es la carretera, verdad, y ahora sí la tenemos, tenemos el beneficio, verdad, de la energía y la carretera aquí, verdad. Cosas de música, pues, usted sabe, para oír siempre, gracias al Señor, como yo soy evangelia, oigo los himnos, ahí tengo una grabadurita, ahí los oigo ya, y antes solo me quedaba con el deseo porque estábamos.